La actividad del día de hoy será pintar huevitos, ¿verdad, pa? La cara, la cara, ¿eh? ¡Ay, es su primera vez pintando huevitos, hombre! Al banco ya le ha tocado otros años y está todo un experto ya, pues, eso parece. Y Elisa es su primera vez pintando los huevitos. Mira nomás. ¡Ay, ya también emocionara! Sí, le encanta. Ok, mira. Exacto, va a ser un arte, dice. Recuerden que esta es una excelente actividad para los niños. Desarrollen sus habilidades creativas. Se entretengan un buen rato. Tienen muchos huevitos aquí para entretenerse. Blanquillos, o no sé cómo le llamen en sus países. Pero miren nomás qué entretenidos. Yo creo que se entretenen un buen rato. Esperemos. ¡Sí, va, mamá! El franco lleva un huevito y elisa uno. Van iguales. Iguales. ¡Guau! Ay, 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 ay. No es foto. Rápido se pone. Dile, guau. ¡Guau! Ya no dijo. No la graban. Pero va muy bien. Y yo más. Sí. Franco hace retrato. Y ese, ¿para qué lo usa de ese trapo? Ah, es que esta pintura se necesita. En la mano ni se nota. Pero aquí sí se nota. Pero como es color piel, no se nota. Listo, bebé. ¿Quieres otro? Y luego se van a rellenar de qué? Confetti. Se rellenan de confetti, se tapan con un papelito y se estrellan en la cabeza. Pero eso no era un papelito. Vamos a ponerte uno amarillo ahora. Ahí está, ahí está. Ahí está. Listo, aquí Elisa le avanzó un poco, pero pues todavía le quedan. Bueno, quedan bastantes todavía. Franco ahí anda queriendo... Hacer un Among Us ninja. Among Us. Ninja. Y llegó el relevo, el Dariel, el primo de Franco. Ahora sí, voy a hacer un Among Us. ¿Among Us también? Sí. Among Us juego. Llegó porque Elisa resulta que ya le dio sueño. Ya se fue con mamá, van a tomar la siesta. Terminó uno. ¿Cuánto llevas, Dariel? Uno más. ¿Uno? Apenas. Puta, es igual que el Franco. También el Franco lleva... ¡Yo llevo dos! ¡Ay! ¡Mentiroso! Sí! Espérate. ¿Este hiciste eso cuál? Ah, este. No. ¿Cuál hiciste? Hice este. Bueno, ahorita... ¿Le echaste el cremito tú o no? Yo le voy a tener que ayudar, chicos, porque está muy lento el proceso. Bueno, yo voy a hacer... ¿Qué hora que has de jugar? ¿Ah? ¿Qué vas a dibujar ahora? No sé. Una tortuga, niña. Puras obras de arte. Voy a hacer un arco iris. Primero, azul. Dariel, no me lo copes. ¿Qué? ¿Por qué? Yo hice una pelota de arco iris. Ah, ¿dónde está? Aquí está. Ah, es cierto. Es una pelota de... De... De playa. De playa. De playa. Según Franco. Ahí está. El manguito de los dioses. Se quiere tapar. Ah, hasta los niños blancos. Ajá. Pues aquí degustando un manguito. Dice que tenía años. Pero se comió un manguito de los dioses. De los... Manjar. Ya. Tío, bien veo donde un hombre cortó un naranja. Mucho jugo salió. No. Aquí está en mi bebé. Yo no, yo no. A ver, a ver, ese huevo. Qué perro, mira. Una... ¿Es Donatello o quién es? No sé. Dice... ¿Cuántos si saben quién es? De las tortugas nindas. Este. Y este. Y va, ahí va el avance. Y el Franco chino. Hice el Franco chino. Franco chino. Aquí está. Es tuyo, eh. No es mío. No, es tuyo. Es tuyo. Porque Elisa está dormida. Cármese. Este es el calor. Ya están gritando mucho. Tú dijiste que lo hicieras. Y le faltan algunos, eh. Entonces, era el Franco chino. Era Franco, era Franco. Está bien frío. Ahí va, Franco. Me gile. Al Venom. Está haciendo al Venom, dice. Sí, pero pues a ver no puede salir así. Sí. Tiene que enfriar primero. Sí, se enchiló. Mi esposita anda degustándose. Anda supervisando la obra. Ella no les quiere ayudar. No. Anda puro supervisar. Yo también. Yo también. Yo tengo que grabar. Pues no puedo. Amigos, este, pues ya terminamos la dinámica de los huevos. Se divirtieron mucho los niños. Y mi esposa se divirtió más haciendo flores. Mira nomás. Se divirtió. ¿Qué? ¿No es divertido? Ay, le encanta. No se divierte, pero ¿cómo es? Ay, qué loco. Ah, pues mira. Ahí está este. Y aquí están estas. Va a llenar la casa, vigan, eh. Va a llenar la casa de flores. Son de papel. ¿Cómo se llama este papel? Crepe. Este, papel crepe. Este, son para otro proyecto. Es que vamos a hacer una. Vamos preparando todo el set para. Para el Día de las Madres. Se le vino la idea a mi esposa y. Tiene mucho, mucha mano de obra. Lo bueno que tengo la artista aquí en casa. Pero sí, yo creo que sí van a quedar. Bien suaves esas. Esas fotos. Hasta aquí termino el video. Este, es muy buena actividad la de los huevos. Se cansan, luego siguen. Luego llega ayuda, no falta. Pero sí, háganlo en casa, chicos. Saludos y pásenla bien. Hasta luego.